Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso Web y la voz de Nidia Andrade. A cinco días de la jornada electoral, Célida López Cárdenas, candidata a la presidencia municipal de Hermosillo por Morena, denunció a través de redes sociales que alguien lanzó una bomba molotov hacia su automóvil. El secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, llamó a las y los sonorenses a no tener miedo a participar en la próxima jornada electoral a llevarse a cabo el próximo domingo 1 de julio. En Navojoa alrededor de 250 oficiales patrullarán diferentes comunidades de la región durante el proceso electoral de este domingo, informó Héctor Guadalupe Valdez Jocobi, comisario de Seguridad Pública. No llamar al voto y no hacer reuniones ni celebrar actos públicos de campaña política son algunas de las actividades prohibidas durante los tres días previos a la elección del 1 de julio. E. X. P. N. A. F. R. U. J. U. N. 2018. Calificar la nota 0. Rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. X. Resultados de la encuesta. N. A. F. R. U. J. 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 U